Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día, las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más, es tu mes y queremos celebrar. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio mes de mayo, mes de María, juntos vamos a compartir nuestra oración, meditación y florecía del día, para honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo en este mes tan especial dedicado a ella. Iniciemos juntos diciendo. Oración para todos los días Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza, vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, 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 las nubes derrame, de la Virgen sin mancha en honor. Día séptimo ¿Cómo se me concede que venga a mí la Madre de mi Señor? María es diligente y amorosa, consuela, ayuda, fortalece, sirve, igual que su hijo. Amáos los unos a los otros como yo os he amado. A cada uno pedirá Dios cuenta de nuestros prójimos. Nadie está tan aislado que pueda labrarse, abstrayéndose de toda otra alma, su propia salvación. Busquemos dar amor, consolando afligidos, visitando enfermos, corrigiendo con dulzura a los que se equivocan, siendo a semejanza de María con humildad y amor, testimonios del amor. Ora y labora. Oh tierno corazón de María, haz que tus hijos demuestren a todos lo que es el amor, lo que es el Señor en nosotros, para servir y siempre decirte sí. Ejemplo del día El ángelus El rezo del ángelus es muy antiguo, data del tiempo de las cruzadas, en los siglos XI y XII, en que los cristianos se marchaban a reconquistar la tierra santa y se encomendaban a la Santísima Virgen rezando tres avemarías por la mañana, al mediodía y al atardecer. Más tarde se introducieron delante de cada ave María unas jaculatorias que recuerdan el momento más excelso de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Durante este tiempo de Pascua, es decir, lo que sigue al domingo de resurrección, en lugar del ángelus rezamos el reina del cielo, que nos recuerda la alegría de la Santísima Virgen por la resurrección de su Hijo. ¡Qué gozo más grande! A las doce en punto, en el momento central del día, unirnos al Papa y a todos los cristianos del mundo, desde donde estemos, para recordar a María, nuestra madre, el momento más grande de su vida. Es un gran detalle con ella. Ponte la alarma del reloj o algo que te lo recuerde, y dale siempre esa alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, María, Madre amable, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a María, procuraré ser amable con los demás. Salve, 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 cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de mayo, mes de María, en el que como todos los días, compartiremos nuestra reflexión, meditación y florecilla del día. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Recuerda que puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, en el que te invitamos cordialmente a participar. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. Despierta mi alma, siente ese abrazo inmenso, abrazo de madre ternura sin igual. Despierta mi alma, siente ese abrazo inmenso, despierta mi alma, deja todo lamento, pues ella llena de amor te acompañará. Apreve en tu corazón y tu entendimiento, y deja pasar la luz para los demás. Diciendo siempre al Señor, si a ti me tienes, amiga, mujer o madre me enseñarás. María reina del insgesamt, burna de amor, tienes el otro padre, me 잼, de nuestras vidas. María reina del cielo, tú eres de manos o eres de nacho y confriends. María reina del cielo, tú eres de manos o eres de 절대 al de paz. María, tú me consuelo, en ti mi rujo que sé que puedo encontrar Sin tantos dos años que anduve separada, dejé de tomar tu mano en mi caminar Ahora te he reencontrado y te siento cerca, tu amor en mi corazón siempre te lleva Espero que...